El bulto de las iglesias de San Pedro de Atacama. Grande era la espiritualidad de los atacameños, como consta en las crónicas de los invasores europeos, laicos y religiosos, que a finales del siglo XVII llevaron adelante la extirpación de la idolatría de los antiguos habitantes de la zona. Un ejemplo emblemático de esta espiritualidad ancestral es la de los bultos de la iglesia de San Pedro de Atacama y de la Iyu de Sequitor. Comandada por Francisco de Otal y secundada por un gran número de españoles, se da en toda la región atacameña una brutal condena y persecución a los cultos ancestrales por considerarlos demoníacos e impíos. Por ello, fue necesario para los nativos de la zona saber ocultar sus rituales y ceremonias. Así, en cierta ocasión, llega a los oídos del extirpador de idolatrías que bajo la iglesia de San Pedro de Atacama se encontraba oculto un bulto, el cual era sacado secretamente durante los rituales. Los antiguos habitantes de la región de Atacama de manera muy inteligente lo hacían. Dedujeron que el último lugar donde el europeo revisaría sería debajo del templo que habían construido. Así, muy sorprendido estuvo el extirpador, al constatar que bajo sus propias narices el nativo mantenía viva su fe y sus rituales, preguntando a los locales si en las inmediaciones había más huacas o lugares sagrados de los cuales aún no tuviera noticias, un atacameño que se había convertido a la fe cristiana informa de la presencia de otro bulto, en el Iyu de Sequitor. Allá el español descubre que bajo el suelo se encuentra una gruta, en cuyo interior hay un bulto, el cual era venerado desde las fiestas precolombinas. Enfadado por esta noticia, Otal y sus hombres llaman a los locales a confesar si conocen algún otro huaca. Ante el silencio de los locales, tomó el invasor los bultos, los cuales hoy sabemos que eran momias, quemándolos en la plaza central de San Pedro de Atacama, dando clara señal de que la conquista era irreversible y que la fe de los antiguos ya no tenía lugar.